Este año Jordan tomó la decisión de ayudarle a sus papás con su negocio familiar. A pesar de que aún es joven y puede continuar estudiando, Jordan decidió pausar un momento el estudio y retribuirles a sus padres lo mucho que han hecho por él y los sacrificios que han tenido para cumplir su sueño en ser ciclista. La madurez de este joven y la manera como enfrenta la vida es digna de admirar. Se despierta a las 2 y 30 de la mañana, el ordeño inicia a las 3 de la madrugada, luego de su trabajo sale a entrenar y a las 3 de la tarde vuelve a la lechería, sacrificando muchas cosas y esto lo hace simplemente por amor. Este año nuevamente fueron sus padres los que lo volvieron a motivar en participar en competencia nacional. Sí, bueno, vieras que es bastante difícil porque el negocio familiar es la lechería, la lechería sabemos que las vacas dan leche todos los días, hay que ordeñarlas dos veces al día, de lunes a lunes no hay días de descanso, todos los días se trabaja, entonces ha sido complicado, ha sido muy duro, al punto que yo este año empecé con ellos, ayudarles más que todo en la lechería ya con los ordeños, entonces ha sido algo difícil, más que todo por las madrugadas, que todos los días desde las 3 de la mañana ya empezar con el ordeño, que se termina tarde, que hay que salir a entrenar, que ya llega uno de entrenar a la hora de almuerzo, que después del almuerzo ya en la tarde tenemos que volver a ordeñar y terminamos tarde, entonces ya en la noche ya es un cansancio que solo de los entrenamientos, ya uno está super agotado y todo, y además del trabajo se convierte un poquito más difícil, y si, bueno, en realidad ya ellos todos los años me han apoyado, ellos siempre me dicen un año más, una vuelta a Costa Rica, que una vuelta a Chiriquí, que lo intente, que lo disfrute, que nosotros lo apoyamos y todo, ya este año yo decidí apoyarlos a ellos con lo que era el trabajo, y ya quería dejar de lado un poco lo que era el ciclismo, la bicicleta, tratar de disfrutarlo, pero de una manera diferente, y bueno, ya cuando yo casi que estaba tomando la decisión de no andar más en bicicleta, ya para enfocarme solo en el trabajo acá con ellos, fueron ellos los que me impulsaron una vez más para correr otra vuelta a Costa Rica. El trabajo en la finca no es sencillo, es de mucho esfuerzo, constancia y sin poder tener días libres, levantarse con días de lluvia tampoco es fácil, su padre Jorge Rodríguez ha sido un pilar fundamental en su vida, Don Jorge también es ciclista, y él es un ejemplo para su hijo a nivel deportivo y a nivel personal. Don Jorge, estábamos conversando ahora con Jordi, y él nos decía que él se siente muy agradecido por todo el esfuerzo que ustedes han hecho con él en apoyarlo y demás, y para ustedes yo me imagino que también es un orgullo verlo siempre en un podio, con una camiseta, ya sea líder, independientemente de lo que sea, el orgullo de los padres siempre va a estar ahí. Sí, claro, por supuesto que sí, es un gran orgullo por motivo de que los jóvenes ahora los queremos haciendo deporte, los queremos fuera de los vicios, fuera de todas tantas cosas malas que hay ahora, ¿verdad? Entonces, ya sí, es sumamente sentirse un orgulloso, y yo lo estuve haciendo un tiempito, y ahora le cedí el campo a él, yo me sacrifico un poquito más acá para que él pueda entrenar, y ya siga triunfando, porque ya es algo increíble verlo, como decís vos, en un podio, después de estar levantado a las tres de la mañana, a las cinco, cinco y media, que vamos terminando acá, de la mañana, ir a entrenar, venir a almorzar, descansar una hora, y volver a la tarde a hacer otra vez nuevamente el ordeño, o el trabajo de acá, hasta las cinco y media de la tarde. Tanto su padre, don Jorge, como doña Yesenia, su madre, siempre han sido un apoyo fundamental. Están presentes en las competencias, y sacrifican mucho para verlo desarrollarse como deportista. Y siempre, siempre van a sentirse orgullosos de lo mucho que ha cosechado ese joven. Jordan nos asegura que ese esfuerzo es por ellos. Sí, correcto, en tener a mis papás como apoyo, ya que principalmente siempre han sido ellos los que me han ayudado con muchísimas cosas, desde la asistencia, muchas veces desde los entrenamientos, desde la primer bicicleta. Entonces, vamos a ver, yo, ahora que me estoy preparando, que entreno y todo, por más difícil que sea levantarme todas las madrugadas a trabajar, por más duro que sea el salir a entrenar y todo, yo en lo que pienso es, digamos, en todos los sacrificios que ellos han hecho por mí, en todo lo que ellos esfuerzan, estando trabajando aquí conmigo también. Entonces, siento yo que el ellos darme estos espacios para yo poder entrenar y para yo poder participar en Otra Vuelta a Costa Rica, siento que, bueno, cualquier evento en el que yo esté compitiendo tengo que, sí o sí, por mí y por ellos, para agradecerles por lo que ellos me apoyan y por lo que ellos me ayudan, tengo que esforzarme el doble, tengo que sacrificarme el doble para poder darles los resultados, que yo sé que a ellos los emocionan, que yo sé que ellos se sienten orgullosos, a la vez yo me siento orgulloso de tenerlos a ellos porque un apoyo como el de los papás es inexplicable, ¿verdad? Sabemos que es lo más importante, muchas veces podemos no tener nada, pero si tenemos a la familia, ya en realidad eso para uno es todo. Aún le falta mucho por recorrer, mucho por vivir, por trabajar y mucho que disfrutar, pero estamos totalmente seguros que con la pasión y empeño con la que este ciclista sancarleño vive su vida y su faceta deportiva le traerá grandes resultados. ¡Gracias! Muchas gracias.